Bueno, la verdad que habíamos hablado antes de ir, vos estuviste en el ensayo previo y creo que las expectativas fueron largamente superadas, desde todos los aspectos. Desde el técnico, desde el humano, la experiencia del viaje. El Magnificat, si bien es cierto que ha andado por muchos lugares del país, no tenía demasiadas experiencias en viajes de tantos días. En los últimos años de Miguel hicimos dos viajes, una vez a Carlos Paz y otra a Piriápolis, pero ya ahora con mi dirección hemos incrementado esta idea y prolongado el tiempo de esta día. Esta vez tuvimos cuatro días. No es fácil para un grupo tan heterogéneo como el Magnificat, que no tiene una comunidad más allá del canto. No somos de una iglesia, ni de un club, ni de una organización como... Había un coro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no nos une nada más que las ganas de cantar. Por eso hay que poner mucho cuidado en la relación humana, en un viaje, en el hotel, en tantas horas juntos. Cantamos media hora y el resto del tiempo, las 23 horas y media del resto del día, hay que compartirlo. Hay que comer juntos, hay que pasear juntos. Técnicamente, yo te decía recién, yo he dicho muchas veces que lamento que no nos acompañe alguien que tenga una visión de afuera, porque nosotros contamos una cosa que, por supuesto, la contamos y sabemos que es cierto, pero si alguien hubiese visto la forma en que fue aplaudido el Magnificat en las tres actuaciones, se hubiese asombrado, porque la diferencia de aplausos, de ovación de la gente parada en cada una de las actuaciones fue, digamos, 10 veces más que la de cualquier otro de los 17 coros que hubo en ese encuentro. Hay una mezcla de cosas. Técnicamente, yo creo que en este momento de coros vocacionales, o sea, aquellos coros que no son profesionales, que no tienen gente que estudia música, que no lee música, como el Magnificat, la gente del Magnificat canta por lo que Daniel Fournier, viejo integrante del coro, decía, machaca que te machaca. Acá la gente aprende desde febrero, repite, 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 850 veces las cosas hasta que la aprende, por memoria, no por lectura de notas, los que sabemos música podemos leer las notas, pero el que no sabe, le resulta imposible, tiene que metersele en el oído o en la cabeza. De ese tipo de coros vocacionales que la Argentina tiene muchos y de los cuales de este encuentro la mayoría era de ese tipo, yo creo que el Magnificat hoy está entre los cinco más importantes del país. Y esto no es una mandada de parte, sino que es una realidad. Hay un montón de cosas que inciden en esto. El Magnificat tiene un repertorio propio que no lo tiene ningún otro coro. Nosotros veíamos que cantaba el coro de la Ciudad de Buenos Aires, canciones y esas mismas canciones las podía cantar cualquiera de los otros coros que estaba esperando para actuar, porque los arreglos, los temas son todos iguales. Todos los coros cantan lo mismo, canciones de Marielena Walsh, canciones y arreglados de la misma manera. En cambio, el Magnificat canta canciones arregladas por Miguel Bernic de una manera distinta, con una fuerza distinta, con vocalizaciones que hacen que la canción movilice más al público. El coro tiene mucha fuerza y esto también enciende la pasión de la gente. Yo creo que se dio esa suma de cosas como para que sea finalmente el más aplaudido. A priori, yo te conté que esto surgió a raíz de una invitación, porque el año pasado nosotros cantamos en Buenos Aires y el organizador de este encuentro, que es el maestro Mario Mancuso, que es uno de los directores corales más importantes del país, le gustó mucho como cantábamos y él los invitó. Y bueno, los televidentes van a ver después cuando esté editada esta nota del programa, que fuimos en el programa, somos el primer coro, con lo cual a priori ya se suponía que íbamos a ser uno de los mejores. Esto se corroboró en lo cotidiano. Nosotros llegamos el jueves a la mañana, cantamos el jueves a la noche con ocho coros en la iglesia San Clemente Romano, que es la parroquia del lugar, una iglesia muy linda. El viernes cantamos en un club de pesca que hay en San Clemente, un anfiteatro. Y el sábado también ahí con doce coros. Las dos primeras veces con ocho. Como yo te dije ese día, nosotros fuimos los únicos que cantamos siempre, las tres noches. El único que se quedó cuatro días en San Clemente. El único que convivió con esa realidad. Y además también aprovechamos, obviamente, para ir a la playa, para bañarnos en el mar, para ir a Mundo Marino, a Termas, que son cosas que la gente se la ganó con el esfuerzo de todo el año. Lo que olvidé es que el coro empieza a trabajar en febrero. Y este año, total, cuando salga mi gente va a estar en el ensayo, así que se va a enterar. No es que se va a entrar por televisión. Recién me llegó la invitación oficial. El 21 de febrero se hace en Pilar, en la ciudad de Pilar, el festejo del Tratado de Pilar. Que, los que se acuerdan de la historia, es uno de los tratados preexistentes a la Constitución. El año, creo que 1820, me parece que es. Bueno, se cumple un aniversario, ellos lo festejan siempre, con alguna actividad especial. Que se yo, o hacha que yo para el vecino. Este año, decidieron hacerlo con tres coros. Un coro de la provincia de Buenos Aires, un coro de la provincia de Santa Fe, y un coro de Entre Ríos, porque son las tres provincias que hicieron el Tratado de Pilar. Y el coro de Entre Ríos elegido para representar a la provincia es el Magnificat. Con lo cual, vamos a seguir trabajando durante todo el verano, porque tenemos que llevar un repertorio propio de Entre Ríos. Y bueno, esto también es un halago, porque hay muchos coros en Entre Ríos, y hay coros, quizás no mejores, pero que tienen más prensa que nosotros. Entonces, esto también es un tema a conversar y a discutir. A mí me parece que el Magnificat no tiene en el pueblo el reconocimiento, en el pueblo sí, pero no el reconocimiento de lo que el Magnificat deja afuera. Cuando el coro canta en Basavilbaso, la gente de Basavilbaso lo aplaude muchísimo, se emociona mucho con el canto de Basavilbaso, se emociona mucho con lo que escucha del coro, lo vive cotidianamente a la existencia del coro. Pero creo que no toma dimensión de lo que el coro significa fuera de la provincia de Entre Ríos, o fuera de Basavilbaso. Y me parece que así como hay reconocimientos a deportistas, o a gente que se destaca en otros rubros, a mí me parece que alguna vez alguien debería acompañarnos como para transmitirle después a la gente, más allá de las palabras, esta realidad que vivimos estos días. Si se hubiese filmado y lo hubiese contado alguien que no es de la familia del coro, yo creo que más de uno se hubiese sorprendido de lo que pasó el fin de semana. Bueno, la mayoría del público era público coral, por empezar, con 17 coros, pero digamos 8, 8 y 11 coros, ya tenés ahí 250 personas de público de coro, más el público coral de la misma ciudad. Los coros, la repercusión fue, salvo, digamos, el coro de Ciudad de Buenos Aires, que el porteño de por sí es bastante reacio a reconocer las cosas, el director puso cara fea, no le gustó demasiado que fuéramos más aplaudidos que ellos, pero los integrantes del coro, muchos de ellos vinieron a felicitarnos, a saludarnos, sobre todo a recalcar esto que yo te decía recién, lo distinto del repertorio, la variedad del repertorio, nosotros cantamos los tres días cosas distintas, es decir, hicimos todas las obras distintas y ellos repitieron, los que cantaron dos veces repitieron el repertorio, o sea que ellos fueron con cinco obras y no tenían más que eso, nosotros teníamos 40 para cantar. Me traje muchas tarjetas de directores que vinieron, no es que yo fui a pedirles la tarjeta de ellos para invitarlos, sino que ellos fueron a pedirme mi tarjeta para invitarnos nosotros, con lo cual el año que viene supongo que haremos muchos intercambios con estos. Hay un coro de Salto, Provincia de Buenos Aires, que nos gustó mucho, un coro de chicos y de jóvenes que tiene un estilo similar al Magnificat en cuanto a la elección del tipo de repertorio. Y bueno, intentaremos traer este coro de la ciudad también, más allá de que sean un poco nariz levantada, pero esto es una característica del porteño, yo viví en Buenos Aires nueve años, así que reconozco como el porteño, pero esto nos quita que técnicamente sean un buen coro. Son muchas voces, impacta escuchar la cantidad de voces, pero sin embargo nosotros siendo la mitad, en potencia lo superamos. Hubo muchas cosas que se destacaron, te digo, más allá del repertorio, más allá de que, por ejemplo, cantamos los dos popurrí de música popular judía y alemana, que esto no lo canta nadie. Impactó muchísimo el vape en Ciero, tocado por, cuando yo dije que la tecladista tenía 15 años, no lo podían creer, previamente no lo podían creer, y después cuando terminamos y lo aplaudieron tanto como lo aplaudieron y bajamos, nos paraban y la paraban a ella para preguntar si realmente tenía 15 o tenía 30 y estaba mintiendo. No hay nada negativo de lo artístico, que es lo fundamental, se supone que el coro va a cantar, el balance fue 10 puntos. En lo humano, insisto, no es fácil viajar 10 horas, estar en un hotel compartiendo tantos días, ir a la playa o ir a lugares de turismo, o ir al bingo, andar caminando por la Petitonal, cenar, almorzar, desayunar, cosas que demuestran que la convivencia, cuando uno la quiere hacer, es posible hacerla, superando las diferencias, porque no hay dos integrantes del coro que tengan una identidad común, es decir, ni religiosa, si la mayoría tenemos diferentes religiones, diferentes extracciones sociales, económicas, políticas, culturales, laborales, no hay dos que tengan, ni siquiera hay amistades personales dentro del coro, o sea que esto también hace que se tenga que valorizar mucho más la experiencia. Nosotros estamos muy conformes de lo que hicimos. Ya te digo, yo personalmente, que tengo 25 años de coro, 25 años de Magnificat, cumplo este año, 3 de director, creo que tengo derecho a decir esto que digo, a mí me hubiese gustado que hubiese un poco más de acompañamiento previo, y de acompañamiento posterior, desde muchos lugares, pero sobre todo desde el coro municipal, entonces me parece que alguna vez debería haber un acompañamiento similar a este, alguna vez tuvimos, hace muchos años, hay dos gestiones municipales que se caracterizaron por acompañarnos a casi todas las actuaciones, la de Roberto Lescano y la de Ángel Medina. Después, más allá de que haya habido o no, o que no haya costado más o menos el acompañamiento económico, no hubo acompañamiento personal. En este gobierno, el director de cultura, Claudio Obispo, nos acompañó en algunas actuaciones cercanas, pero creo que hubiese sido una muy buena oportunidad esta de este viaje. Y, bueno, el fin de semana está la Orquesta Sinfónica de la provincia, y también suele expresar al intendente que sé que canta en Puigari, o en Libertad de San Martín, con el coro de esa ciudad, que en Crespo también canta con el coro, acá podía haber cantado tranquilamente con el coro, si nos hubiesen avisado con tiempo, podíamos haber parado un repertorio, como para mostrar que esto también es una cosa que llamó la atención, porque la mayoría de los coros era de ciudades de 50.000 habitantes para arriba, ni hablar de Buenos Aires, ¿no? Pero aquellos del Partido de la Matanza, de Ramón Mejía, ciudades de un millón, un millón y medio de habitantes. Cuando nosotros decíamos que este coro de un pueblo de 9.000 y pico de habitantes, también era un dato bastante increíble en cuanto a que se pueda conseguir conformar un coro de ese nivel con un material humano limitado. Invitaciones y devoluciones positivas que reconfortan, ¿no? Obviamente. A ver, el artista, nosotros somos artistas, ¿sí? Más allá de que no seamos artistas profesionales, todo que sube a un escenario es un artista. Y el artista se reconforta con el aplauso del público y con el reconocimiento, primero con hacer las cosas bien. Ese es el primer aplauso interno, porque si uno trabaja y llega a fin de año, o empiezas a hacer las cosas y las cosas le salen mal, uno mismo ya no se aplaude y menos va a esperar el aplauso del público. O sea que si nosotros estamos conformes con lo que hicimos desde febrero, más le sumamos a eso una gran cantidad de actuaciones, le sumamos a eso que donde fuimos nos ha aplaudido esto de ir lejos, o están lejos de estar invitados a un encuentro que nunca fue un coro. Este tiene 14 años este encuentro coral bonaerense y es la primera vez que va a un coro no bonaerense, o sea, no bonaerense ni de Capital Federal. La primera vez que invitan a un coro de otra provincia, ¿sí? Son muchos detalles a tener en cuenta que nos hacen sentir orgullosos, obviamente. Nosotros estamos muy conformes en la evaluación artística, que es la que finalmente se impone, porque esto que yo te cuento de que nos llevamos bien en el viaje, bueno, si nos hubiese llegado mal, cada uno se sienta así de ida y vuelta y se acabó. Total, no importa cantar. Pero por eso digo, el aplauso del público en el escenario fue fundamental. Para nosotros, individualmente, también nos satisface el resultado final del grupo. Pero el coro lo que fue a hacer es a cantar. Y eso lo hicimos tan bien que fuimos vacionados de pie. Bueno, Mario, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en la previa y por estar presentes en esto y transmitirle a la gente esta experiencia que fue transmitida por las redes sociales. Hoy en día evolucionaron tan rápido que la gente se enteró, ya había las fotos y los comentarios. Pero, bueno, la televisión todavía llega a más hogares que las redes sociales. Así que espero que esto sea tomado en su justa medida, en su justa dimensión. Y que Basagloso se siente orgulloso, así como de tantas otras cosas que tiene, que se siente orgulloso del coro que tiene.